No me quiere ver mi figura por eso Se chispa la amiga con la orilla ¡Fuego! Ella la quiere ¡Ey! ¡Dice! ¡Sumo! ¡No se acaso! ¡No se acaso! ¡No! ¡No se acaso! ¡No se acaso la relación! ¡Sigo! ¡Sale y perrea! ¡Sale y perrea! ¡Sale y perrea! ¡Sale y perrea! ¡Vive! ¡Ey! ¡Sigo! ¡Por eso sale! ¡Sale! ¡Sale y perrea! ¡Vuelve y perrea! ¡Sale y mi nombre en los brazos! Y te tiras para que el chuve El moho para la calle del moho ¿Dónde está la tenis? Por favor, dinero flow ¿Quién me está tirando de todos los hard to go? Empezó la carrera en su manga La bocina de la plaza Que suena en la melaza Se fue la cuarentena Si no tiene la copa, ya se sirve la taza Le dice la bebé que el otro mundo se lo pasa Le tremete, le calienta Que abajo la medalla porque la sobresaliente El pronóstico dice que esta buena la gente Que chingale y va a finir Sal y perrea 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 Preguntó